La Pia Copelo regresa el día de hoy a mande que mande y contará todo. Bueno, en realidad ya hizo un pequeño, ya dio un pequeño avance a través de sus redes sociales, pero estoy segura que el día de hoy va a sorprender a todos en su programa. Desde Miami, una entusiasta María Pia Copelo contó todos los detalles de lo que vivió en la alfombra roja el lanzamiento del nuevo disco de Shakira. Te veo hinchadita, no sé, te has amanecido, ¿cómo estuvo la juerga ayer después de la alfombra? Ahora, cuéntanos un poquito. El lunes lo vemos. No tan maletera, porque en realidad, te digo una cosa, no me corregamos para nada. No. Solamente, bueno, no, para nada. Hoy día voy a corregar, pero ayer no. No, ok, perfecto. Escúchame, acá el productor exige que justifiques tu trabajo, es decir, que justifiques el día. Así que queremos ver todo el material. ¿Cómo fue la alfombra roja? Los invitados, cuéntanos cuánto mide Shakira. Dios mío, te sonrió, tuvo un gesto de amabilidad. ¿Quieren ver todo eso? Todo queremos verlo, todo, todo. Chaturri, 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 la Shakira chiquita. Bueno, entonces, Pita, te quedas con nosotros como buena, ¿no? Como buena. Vamos a ver un ratito esto, porque yo sé que el lunes estás acá contando más detalles. Pia logró juntarse con la cantante colombiana, como quedó registrado en sus redes sociales. La conductora no imaginó estar tan cerca de la barranquillera. Lo voy a hacer rápidamente, porque les escucho un poco entrecortado, la verdad. Pero ha sido una noche espectacular, gracias a Sessioning Music. Y gracias a Pluroma, gracias a ti también por estar ahí, de verdad que sí. A los otros dos no les voy a agradecer nada, a Mario Carlota, que siempre rajan de mí. Pero bueno, ha sido una noche mágica. La verdad que fue impresionante, no imaginé lo que iba a vivir. Yo pensé que iba a ser como que la iba a dar muy de lejos. Y sin embargo, la tuve cerquita, no solo cuando habló, se expresó tan lindo. Ahora lo voy a compartir en las redes, faltan detalles que todavía no podía publicar. Además, halagó la sencillez del intérprete de Te Felicito. Bueno, hasta el 30 máximo, la verdad es una persona demasiado sencilla. Atenió a muchísimas personas. Yo creo que se había tomado con fotos como 100 personas antes que conmigo. Pero gracias a alguien especial de Sony me hizo ayudar hasta ella. Y la verdad que cuando la llamé, muy amable, demasiado buena onda. Y es una estrella, es una estrella en todo el sentido de la palabra, la verdad que sí. Los especialistas de la moda dieron su apreciación sobre el traje que lució en alfombra roja. En realidad, Pia, yo esperaba sorprenderme un poco más de ti. ¿Qué? ¿Qué? Porque por más que tú eres arriesgada y el diseñador arriesgó, yo siento que el traje no era el adecuado para tu cuerpo ni para el lugar. ¿Qué? Siento que ya era repetitivo, se lo ha puesto muchísima gente en la parte del peto. Y en verdad siento que no te favorecía el cuerpo. Javier Rojo tuvo otra opinión sobre el vestido de Pia. Para mí estaba espectacular. De hecho, debe haber sido la número uno vestida mucho mejor que Shakira. ¡Ay, Dios mío! Le robó el protagonismo. Ese top que tenía la parte de adelante, la pechera, le quedaba espectacular. El vestido con cuello alto le da un look súper dramático que Pia no tiene mucho. Y estaba espectacular. La silueta... Bien marcada, además a ella le quedaba perfecto. Ahora, ¿qué cosa quiere decir Javi con respecto a Shakira? Que estaba hecha una... Shakira convengamos que no es la que tiene mejor gusto en la farándula. Entonces, no se preocupa nunca mucho por la moda. Nino Peñalosa halagó la propuesta. Yo discrepo con Nicole en el sentido de que yo creo que ese vestido sí te ha sido una buena figura. Ya. Yo creo que se te veía estupenda, regia, la cola. El peto ese al estilo Jean-Paul Gaultier me gusta. Capaz ese cruce que tenías en el cuello me hubiera gustado capaz ver un poquito más de escote. Pero te quedaba muy bien. Yo creo que ha brillado. Ha representado a América, a mande que mande. Capaz, como ser latina, me hubiera gustado un color capaz un poquito más fuerte. No necesariamente negro. Negro es ganador, yo lo sé. Pero creo que con un rojo o con un verde que está tan de moda hubiera brillado mucho más. Estoy de acuerdo con Javi en qué le pasó a Shakira. Pia aclaró a Nicole Lacari. La influencer se decidió por una opción de un diseñador que no pudo presentarse junto a las demás propuestas en su magazine. Pero ninguna de las propuestas como a Pia, a mí tampoco me gustaron. A Pia tampoco, porque si no se los hubiera, pues... Ok, pero ¿qué haces en esto, Javi? Un momento. Dime. Un momento. Ese día, ese día no era... No me gustara, no, Javier, borregir eso, sino que esta propuesta sí estaba pensada representarse. Claro. Lo que pasa es que ella, esa parte de la antena se dañó. Se dañó y no se pudo presentar. Ah, ok. Es verdad, la invitación fue última hora también. Dime, Nino. Creo que ese día no era un concurso de diseñadores, sino simplemente era una propuesta de estilistas y diseñadores que cómo le gustaría ver a Pia en la forma roja. Nada más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!